Hombre Barrio, el Guardián de Colima En este momento, mientras todo este caos vial se genera, todo este caos vial se genera por estos trabajos, vemos, vemos a los trabajadores, los trabajadores de aquí del tercer anillo, ¿sabe qué? Jugando, jugando basquetbol, precisamente mire, observe usted, me voy a acercar, o sea que en vez de estar trabajando, están jugando. Pero, cheque usted, al fondo, mientras el caos vial la gente se desespera porque la obra no avanza, mire los trabajadores, ahí está, ahí están con la pelota. Ocho trabajadores jugando basquetbol. Ahí están, jugando. Y mientras acá el caos vial y el tráfico y los conductores pidiendo que se agilice la obra, pero ahí están ellos. Hombre Barrio, el Guardián de Colima Plata Siempre Lupa